Bueno Pocho, hoy me llamaron 8 y media desde Brasil Y bueno, mi amigo personal Pablito González Hoy me llamaron 8 y media desde Brasil Y bueno, mi amigo personal Pablito González Me lo había anticipado hace un par de meses, no sé cómo se entera Pero parece que tiene amigos Y bueno, me gustaría si es verdad lo que se está remunerando El rumor que hay o la información Yo creo que Vélez a fondo cuando manda una información Lo hace con alguna certeza, pero para eso vamos a la fuente Que José Luis Chilaver va a participar de las elecciones Después te preguntaré de cómo y si es verdad Integrando la unidad velezana y no sé de qué Y te pregunto si es verdad eso Sí, es verdad Ya nos dio el ok definitivo Nosotros ya habíamos hablado con él antes Quiere participar, está muy interesado en, digamos, en cómo se encuentra el club Quiere aportar lo suyo desde el lugar que sea Con la unidad velezana, codo a codo con nosotros, con Gaudio Con toda, digamos, la gente que pertenece a la unidad velezana En un proyecto serio, un proyecto realizable Un proyecto que trataremos de en tres años poder llegar a Vélez al lugar que se merece Digo, qué día, medio raro, ¿no? A veces en la política de los clubes no pasa nada Y que dos figuras como Raúl Gámez y José Luis Chilaver No sé si la palabra se enfrenten Porque no sé en qué lugar van a estar los dos Pero que hoy, quizás Después de Amalfitani por la trascendencia Para algunos más, como es Raúl Gámez Diga que quiere participar Que va a estar en el armado Y que va a ver cómo llega un proyecto Y después Guillermo Pizón le habló de un comité de crisis Que día importante para los socios de Vélez, ¿no? Mirá, yo creo que Raúl nunca dejó de participar de la política del club La lleva en la sangre Y no creo que estando la agrupación de él al frente del club No haya intervenido o no haya opinado, ¿no? Yo creo que ya de por sí, como es Raúl Creo que él estuvo, pudo haber tenido algunas disidencias En estos últimos tiempos Pero yo creo que en estos últimos 18 años Donde el círculo del Fortín Estuvo a cargo del manejo de la institución Raúl fue una de las personas más importantes En la dirección de la comisión directiva, ¿no? Digo, volviendo a la noticia Que Chilaver va a participar, se comprometió Chilaver va a participar, va a estar en el puesto que estatutariamente le permita O que contractualmente nosotros podamos llegar a un acuerdo En este momento está sin ninguna condición De participar sin pedir ningún puesto específico Simplemente quiere sacar a Vélez de donde está Entonces, que consideremos nosotros las posibilidades que él tiene Dentro de la unidad velezana y de la comisión directiva Y del nuevo proyecto que él va a estar presente allí Es un apoyo irrestricto Es un apoyo que ya nos había manifestado en otra oportunidad Y bueno, que ahora se confirmó Después de algunas conversaciones que tuvimos Sí, lo importante me parece que para el hincha de Vélez Que en este momento de crisis Voy a usar la palabra que utilizó hoy Guillermo Pizolio Tipos que, bueno, que fueron importantes en la historia de Vélez Y este, el más importante, por lo menos para mí Junto a Carlos Bianchi Intenten desde su lugar Donde le toque Sacar y traer lo que le hace falta ver Volver a esa jerarquía en cuanto a recuperar recursos que hoy no tiene De generar recursos Creo que esa es la frase justa Que es lo que puede traer Chilabert Más todo el inventivo y la experiencia que tiene como empresario también No, no, eso descontado Sabemos que él es un embajador del fútbol en el mundo Donde vaya Chilabert se lo reconoce Los que estuvimos en Japón con él Sabemos lo que es Chilabert en Japón Donde hasta los chicos venían a pedirle autógrafos Y una cola interminable de gente atrás de José Luis Él en Japón aún es reconocido Él tiene negocios allá, tiene negocios en China Es reconocido en todo el mundo Entonces, la figura de él Digamos, colaborando con nosotros En un proyecto que te vuelvo a repetir Es un proyecto donde no prometemos obras faraónicas Ni mucho menos Prometemos la reconstrucción del club Pocho Estuvieron en las negociaciones con Chila Y me consta No sé si lo querés nombrar también Me imagino que sí Horacio Zambataro, ¿no? Que vino a dar una mano Y también su conocimiento de tantos años con Chila, ¿no? Sí, Horacio desde que se acercó hace unos meses a la unidad Nos ha dado un empuje realmente muy importante Es decir, le hizo honor al papá y al tío Que son fundadores de la unidad Y bueno, un empuje bárbaro Y acercó gente importante Y estamos trabajando con él En el proyecto este Que vamos a presentar el día 16 Y que creo que es lo más viable para Beres Arfi Que en este momento, como decís vos, de crisis Se necesita un esfuerzo superior, ¿no? Al que podría llegar a tener Si el club se encuentra en condiciones, digamos, normales, ¿no? Donde vos podés llegar a tener un superávit o algo así Pero en este momento el esfuerzo va a ser grande Pocho, te quiero hacer una pregunta El resentido Nicolás Colina Que nunca lo invitaron ayer para comer un chorizo Bueno, ayer Vos sabés que la idea de la choricera surgió Dijo, me entero ¿Quién la puede haber propuesto? Tarraciano Juan Carlos González Ah, bueno Juan Carlos González, el de la unidad velezana, ¿no? Sí, sí El bueno, el bueno Creo que la señora no le iba a dar de comer Y entonces, él creo que fue el jueves después que habíamos terminado la reunión Dijo, ya hacemos una choricera el martes Yo traigo los chorizos, dijo San Bata Perdón, Santo Estefan Y ahí se armó Pero, y después yo pregunté a un montón de gente Que, vos sabés que esta noche vos vamos a comer chorizo Y dice, no, no, bueno, venite, acercate porque Bueno, pero ya sabés Para el martes Así que tranquilamente me pueden invitar que 4 o 5 no puedo comer Nico, para el martes te guardamos uno Bueno, no hay problema Cocho, escuchame, digo Chilaver ¿Puede ser presidente o no? Digo, por estos temas que había De lo que habló de un problema estatutario, ¿no? Exactamente, con el estatuto Digo, para aclarar, ¿no? Porque así como Gámez hoy tampoco va a ser O no definió que va a ser el candidato a presidente Digo, Chilaver tampoco O sí puede ser presidente ¿Vos querés saber quién va a ser el candidato a presidente por la unidad velezana? No, no, no Yo creo que lo que quiero saber es aclarar Si Chilaver está en condiciones de ser candidato a presidente Bueno, estatutariamente no Estatutariamente no No, salvo que este gobierno Le reconozca y le devuelva el carné Antes de octubre Y que haya una decisión judicial Una cosa así Un manejo así Hoy puede ser Miembro de comisión directiva Exactamente Primer vocal Sí Bueno, está bueno aclararlo Para que la gente Sí, sí, no, pero eso lo aclaramos Creo que Pero está bueno Hoy está escuchando mucha gente Creo que puede ser primer vocal Puede ser representante Bueno Puede ser presidente de una subcomisión de fútbol Puede ser un montón de cosas Claro Sí Pero no en mesa directiva Porque no le dan los años Bueno, cómo se están preparando Te aprovecho Después de esta noticia Para el 16 El miércoles 16 Invitar a la gente en Villalubro Norte Bueno, la idea del 16 Es hacer una presentación Sintética de nuestro proyecto Y desde el 16 Hasta noviembre Yo creo que vamos a hacer reuniones Informativas De cómo va avanzando ese proyecto Y explicitarlo un poco más Y empezar a bajar A cada una de las actividades Porque en este momento Digamos, sería muy pesado Explicar a la gente Qué vamos a decidir Sobre cada una de las actividades Tenemos un panorama Y gente trabajando en eso Pero en este caso Vamos a dar un proyecto Digamos, cómo va a ser El proyecto global Ese proyecto global Va a estar basado En unos pilares Que vamos a desarrollar Y que creo que es Cómo tenemos que empezar A salir de esto Bueno, Pocho Entonces la noticia está Agradecerte Por salir Sé que fueron Varias las charlas Que tuvieron con Chila Nunca pensé Que iba a ser tan prematuro Esto de De decidirse Más allá que Chilaver Yo creo que ya estaba decidido Sí, hace mucho tiempo Lo único que faltaba Era el Digamos, el sí final El sí final Bueno Un abrazo Y nos encontramos Bueno, igualmente Para ustedes Y saludos a todos